Gracias a todos los que estén conectados. Hoy, la verdad, interesantísimo tema el que nos toca tratar. A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos estado en alguna reunión, ya sea en nuestra iglesia, ya sea en otro lugar y demás, en donde ha sonado aquella canción que pudo haber sido el hit del momento? Recuerdo que en un momento, ejemplo, Marcos Brunet, con todo, a ver, yo soy muy pero muy malo para recordar tanto nombre de canciones como también de discos, en aquel entonces había sacado un tema, había sacado todo un disco que era muy pero muy interesante y todas las iglesias lo reproducían, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, quizás nosotros hemos cantado, nosotros nos hemos sumado al compás de esas canciones y de todo el lindo ambiente que se podía llegar a generar y demás, pero nunca nos hemos detenido a pensar verdaderamente qué es lo que decía lo que nosotros estábamos cantando, qué decían esas canciones. Bueno, el día de hoy la idea es poder charlar justamente eso, con la persona que tengo del otro lado, la persona que tengo del otro lado es un genio, es un crack, es una persona que está en el palo, así que no va a ser claramente como yo, que a ver, estoy tratando de recordar algunos títulos, canciones, intérpretes, ¿no es cierto? Y demás, y nos va a poder ayudar a poder mirar con objetividad aquello que muchas veces hemos cantado, aquellas canciones que muchas veces quizás hasta hemos tocado en nuestras iglesias, pero que quizás no son tan bíblicas como puede llegar a parecer, ¿no? Así que le mando un saludo enorme a toda la gente que está conectada, ya tenemos más de doscientas veinte personas, gracias, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, porque hoy queremos saber qué es lo que piensan. Sin más preámbulo, quiero darle una vez más la bienvenida a mi amigo Noel Navas, ¿cómo estás Noel? Bienvenido una vez más al Rincón Apologético. Gracias Santiago por la invitación, un gusto. No, por favor, gracias a vos por haberme esperado, porque esta es la segunda parte de una primera parte que empezamos hace unos meses atrás, y por cuestiones yo personales, que había dejado hacer lives y todas esas cosas, no lo pudimos retomar. Así que podríamos decir que esta es la, bien digo, la segunda parte de una entrevista que comenzamos hace unos meses, ¿verdad? Yo creo que sí, fue hace un mes, una semana. Un mes y una semana, no, 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 si vos me estás hablando en serio que tenés esa memoria, o sea, yo, 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 la verdad que enloquezco, ¿en serio tenés esa memoria? No, lo que pasa es que antes de entrar a la entrevista vi. Ah, bueno, bueno, buenísimo, buenísimo, digo, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Yo estoy perdiendo la memoria, estoy mal, algo me pasa. Bueno, a ver, gracias 250 personas, ya tenemos en línea un abrazo enorme a todos los que están conectados. Hoy quiero, quiero arrancar esta, esta, esta charla con Noel de esta manera. Hoy nosotros no estamos acá, vuelvo a repetir, como comúnmente parece ser con Noel, ¿no? Porque hay veces de que, de que, las veces que hemos conversado con él siempre fueron por casos específicos, ¿no? O cosas por el estilo, y quizás alguno del otro lado lo puede llegar a malinterpretar, ¿no? Nosotros hoy acá no estamos para apuntar con el dedo, no estamos para arrojarles piedra a nadie, no estamos acá para andar haciendo una crítica destructiva de absolutamente nadie, acá no estamos para eso, esa no es nuestra intención. Nosotros no queremos calificar de hereje a nadie, no andamos pidiendo que lo encendien en la hoguera de la, de la santa inquisición protestante, ¿no es cierto? Para nada, bajo ningún punto de vista. Esa no es nuestra intención. Lo que sí, lo que sí, nosotros también sabemos de que, a ver, muchas veces ciertas canciones, ciertos intérpretes y demás, son muy pero muy conocidos de tal manera que sus, sus canciones son tan, son tan pegadizas o lindas y y demás, que sin mucho análisis la incorporamos dentro de nuestras iglesias y nosotros somos aquellos que las reproducimos. Entonces, ahí es en donde queremos quizás apuntar el ojo, ¿no es cierto? El ojo crítico. Pero el ojo crítico en el sentido no destructivo, ¿no? Sino en el sentido de, che, vamos a analizar esto. ¿Qué te parece si nos tomamos unos minutos y pensamos esto que tantas veces yo quizás lo he cantado, que tantas veces otro del otro lado quizás lo ha, lo ha tocado, lo ha, lo ha, ¿cómo decirlo? Lo, lo ha, bien dicho, ¿no? Lo ha cantado y y demás, ¿no? Quizás lo hemos implementado en nuestras iglesias. Analicemos eso, esas canciones, porque seguramente nos va a traer un beneficio espiritual. Y no solamente de manera personal, sino también de manera corporal. Podemos nosotros también poder quizás clarificar algunas cosas que no estén bien claras en nuestros entornos, en nuestras iglesias locales, hasta en grupos de amigos. Por eso hoy lo que queremos hacer es esto. Es simplemente echarle un ojo crítico a ciertas canciones y demás, pero vuelvo a repetir, no con la intención de andar apedreando a nadie, eso está lejos de nuestra intención, sino más bien de nosotros empezar a utilizar este tiempo para generar un verdadero análisis y que ese análisis nos lleve a una madurez espiritual corporalmente, ¿no? Noel, yo no sé si vos querés sumar algo a lo que dije. Es como tú dices, este es un buen momento para reflexionar en muchos temas, uno de ellos es en cuanto a cómo es la práctica de nuestra adoración, las canciones, las letras, y es debido a eso que yo publiqué un libro, te decía Santiago, que se llama 100 canciones con versos cuestionables, que titula esta conversación entre vos y yo. Entonces yo publiqué este libro donde estoy cuestionando algunas de las canciones de la industria musical cristiana de quizás de 30 años para acá, aunque hay una de 1975, pero muy conocida. Entonces, donde estoy analizando a la luz de la escritura sus aciertos y desaciertos. Entonces, queriendo contribuir de esa manera al tema de la adoración en la iglesia y precisamente como tú lo has planteado. Buenísimo, Noel. Buenísimo. A ver, tenemos más de 300 personas en línea. Un abrazo enorme para todo lo que nos están mirando. Si podés compartir esta transmisión sería genial. Noel, recién hacías mención al libro que escribiste y que bien llamativo es el título, ¿no? A ver, yo entiendo, y un día si tengo la posibilidad de escribir un libro, entiendo de que el título tiene que ser algo llamativo, algo que la persona que tiene solo un instante y de repente lo ve y dice, che, mirá qué piola, me gustaría saber su contenido. Ahora, la pregunta es, a ver, los títulos no son al azar simplemente. ¿Cuál es la razón por la que lo nombraste de esta manera? Cien canciones con versos cuestionables. ¿Y por qué particularmente cien? O sea, es un número, ¿cómo decir? ¿Para redondear o tiene algún tipo de significado? Es para redondear, porque otros me sugirieron que pusiera cincuenta, solo treinta. No, me parecía curioso el número, simplemente. Ahora, la expresión canciones con versos cuestionables lo derivo de un podcast que lo explico en la introducción del libro y es un podcast de John Piper que se llama, que es de él y que publica en inglés. Yo lo leí en español. Entonces, el podcast se llama o se titula Cuando las canciones de adoración no dan en el blanco. Y él señala, le hacen una pregunta acerca de una canción de Hilson, en español sería Cuán bello es tu nombre o Cuán hermoso es tu nombre. El asunto es que le preguntan sobre esa canción y Piper señala que esa canción es desatinada en ese verso. Entonces, posteriormente señala en el mismo podcast, John Piper, otra canción de Paul Baloch, creo que así se pronuncia el apellido de él, Paul Baloch, Balache, compositor de Abre mis ojos, oh Cristo, compositor de muchas canciones que cantamos en español y cuestiona otra canción de Paul Baloch, John Piper, cuestiona otra canción y concluye o parte de sus conclusiones del podcast es que usa esa expresión, la iglesia no debería cantar canciones que contradigan la escritura o que contengan versos cuestionables. Entonces, cuando yo vi esa expresión, versos cuestionables, me hizo clic porque yo siempre que he estado involucrado en el Ministerio de Alabanza, en las congregaciones en las que he estado, siempre le he prestado atención a lo que dicen las letras. De repente tengo un aprecio también por la doctrina bíblica, por la palabra de Dios y pues les confronto a las canciones. Y entonces, producto de ese podcast, me puse a compilar las canciones que yo creía conveniente para este libro, dejé otras más fuera, pero estas creía que tenían un peso para hacer reflexionar al creyente sobre lo que canta y con las letras con las cuales adora. Entiendo, entiendo perfectamente. Yo no hace, y tengo que ser sincero en esto, yo no hace mucho, mucho tiempo, tengo, si no me equivoco, 11 años en el camino del Señor. Y para ese tiempo, para este tiempo transcurrido en mi caminar, no hace mucho tiempo que he puesto en tela de juicio lo que cantaba. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? En momentos, y ustedes saben, los que me siguen del otro lado saben, que yo siempre lo he dicho, que yo vengo de un movimiento, ¿cómo decirlo? Sí, a ver, apostólico y profético, muy carismático en ese sentido, ¿no? En donde todas, o por lo general la mayor parte de las reuniones muchas veces gira en torno a la emoción, ¿no? A cómo se puede llegar a tocar la emoción, lo nuevo que puede llegar a surgir y demás, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente en el momento vos te subís ahí al tren y le das para adelante. Luego, con el pasar del tiempo, cuando ya empiezo a tratar de replantearme qué era lo que yo estaba creyendo, entre una de las cosas que me replanteé fue aquellas canciones que conmovían mi corazón. Y hay veces, Noel, yo no sé si estoy en lo correcto, pero hay veces que nosotros, la vara de lo que está bien y lo que está mal, el parámetro que creemos que es objetivo para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pasan a ser nuestras emociones. Entonces, aquello que me hace sentir de una u otra manera bien es lo que parece venir de Dios. Muchas veces parecen tirarnos este mensaje, ¿no? Bueno, si es de Dios, te va a hacer sentir bien. Entonces, cualquier tipo de canción, un poco con un tinte romántico, y no quiero decir que el romanticismo en sí esté mal, pero con ciertos condimentos, ciertas canciones con ciertos condimentos en determinadas circunstancias, nosotros ya la damos por sentado de que esto viene de Dios, esto es de Dios, y listo. No me pongo a analizar qué es lo que dice y lo que yo estoy reproduciendo con mis labios. ¿Estoy equivocado o no, Noel? No, no estás equivocado. Lo que sucede es que la música en sí es emocional, es emocionante, emociona. En ese sentido, cuando tú no tienes una mente enfocada en la verdad o lo que tienes que buscar en una canción, que es la verdad, más allá de la emoción, por algún motivo podemos sufrir algún grado de sesgo cuando escuchamos cualquier tipo de música. Estamos hablando de música cristiana. En ese sentido, cuando tú escuchas el arreglo, la melodía, lo emocionante de la canción, tú puedes dar un veredicto y decir, ¡qué buena! ¡qué buena es esa canción! Realmente podría estar contradiciendo la escritura, alguno de sus versos. Entonces, uno tiene que enfocarse en que la letra de una canción es lo más importante de una canción, el mensaje que comunica. Más allá de la emoción, porque para quienes componemos canciones o nos gusta el tema de la música cristiana, sabemos que si una canción no emociona, no es buena. O sea, la canción debe emocionar para que sea calificada como buena, pero no es el único elemento que debe reunir para dar un veredicto de que la canción es buena. También el mensaje debe ser bueno, debe ser amparado en la verdad, como dice uno de los salmos. Entonces, cantaré tu verdad. O sea, tenemos que buscar la verdad en las letras de nuestras canciones. ¿Sabes qué? Yo tengo otro libro, fue el primero que publiqué, está también en Amazon, se llama La aventura de componer y es la compilación de 12 entrevistas de entre casi 70 que hice a compositores cristianos, donde les pregunté cómo escribían sus canciones. Esta entrevista que voy a mencionar no está en el libro, pero yo entrevisté a Steve Green, el cantante norteamericano que fue misionero en Argentina, por cierto, hijo de misioneros. El asunto es que cuando yo estaba conversando con él, yo le pregunté qué criterios utilizaba para seleccionar las canciones que incorporaba a sus álbumes. Y Steve Green me dijo, yo soy un comunicador, me dijo, estoy parafraseándolo, ¿no? Yo soy un comunicador, no soy alguien que quiere comunicar emociones, soy un comunicador de la verdad. Entonces me dijo, cuando a mí me envían canciones para que yo las evalúe, para incorporar a mis álbumes, yo lo que hago primero, dice él, es leer la letra. No oigo la música, no, 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 porque yo no estoy buscando emociones, yo quiero la verdad. Entonces leo la letra y si la letra me habla sola, entonces podría ser una buena canción sumado a los demás elementos que debe reunir una canción. Es curioso, cierro ahí la cita citando a Steve Green, o parafraseándolo, es curioso que nosotros al día de hoy, Santiago, no tengamos en nuestras manos la música de los salmos, solo tenemos la letra, y cuando tú lees la letra de los salmos, te habla. No deberíamos emular ese criterio para nosotros entonces evaluar las canciones de adoración de la iglesia, o que suenan en las radios. Lee la letra, céntrate en la letra, busca la verdad de las letras, que te hable la letra. Ahora, si cumple ese requisito, entonces deleítate en la música, en el arreglo, en la instrumentación. Me explico. Totalmente, totalmente, excelente. Y antes de meternos de lleno, quisiera responder particularmente a un comentario, dice un seguidor, dice Yemay Andrés Figueroa, triste que pierdan el tiempo en eso. Así sea cierto, en vez de usar este medio y todos los seguidores para llevar un mensaje de salvación en este tiempo de tanta necesidad, no veo diferencia entre los fariseos en el tiempo de Jesús. Quiero hacer mención a esto, porque este comentario me viene como anillo al dedo, por dos razones principalmente. Miren lo siguiente, y con todo el amor, y obviamente con toda mi, ¿cómo decirlo así? Con todo mi amor, te lo digo, Yemay, sin intenciones de polemizar. Pero dice, qué triste que pierdan el tiempo en eso, aún si es cierto. O sea, parece ser una contradicción. Si es cierto, lo que estamos hablando ahora es importante. Si es importante, necesitamos comunicarlo para el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces, no es triste que comuniquemos algo que termina siendo para el crecimiento de la iglesia. Pero por otro lado, vuelvo a recalcar, para que nadie se confunda, nosotros hoy acá en esta transmisión no vamos a criticar a nadie. Lo que sí vamos a poner en tela de juicio son aquellas canciones que seguramente vos y yo hemos cantado en algún momento, hemos utilizado en alguna reunión de nuestras iglesias y demás, y me parece más que correcto que lo pongamos en tela de juicio, pero no con malas intenciones, sino más bien por el bien de nuestra congregación y de nosotros mismos, ¿no es cierto? Para no caer en errores, cosas por el estilo. Entonces, sumamente importante esto, y por otro, y quiero cerrar con esto, Noel, nada más. Lo siguiente, estamos haciendo un live por día, chicos, un live por día, y la mayor parte de todos esos lives lo estuvimos haciendo con respecto a toda la situación que estamos atravesando. Coronavirus, el problema del dolor y el sufrimiento, dónde está Dios, Dios es un Dios malvado, etcétera, etcétera. Hemos tocado un montón de temas, es más, hay algunas veces que digo, ¿qué tema podemos tocar? Porque, sinceramente, hay veces que no me gusta redundar en lo mismo. Entonces, si no seguís, si no seguís periódicamente nuestro espacio, no hagas ciertos juicios de lo que nosotros hacemos o no hacemos, porque en verdad que hemos estado compartiendo mucho mensaje de salvación. Era solamente eso que quería hacer para introducirnos en el tema, Noel. Sí, yo creo que el comentario se equivoca, es parcializado. Cuando Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ves, dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y eso implica que tú ames a Dios amparado en la verdad. Es, es, incluso el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, 1, que le diéramos al Señor, que presentáramos nuestros cuerpos con culto racional. Tienes que usar la mente para adorar al Señor. Y lo otro, van a ver que en el transcurso de la transmisión, incluso pueden leer el libro, si tienen la oportunidad de comprarlo en Amazon, yo no estoy emitiendo juicios ad hominem contra las personas. Estoy analizando sus letras, sus canciones, no emitiendo juicios de valor en cuanto a ellos, en su calidad como personas, cristianos, ciudadanos, esposos, hijos, hermanos. Nada de eso, nada de eso. Estamos enseñando, bueno, la invitación que he recibido de ti, es querer orientar a quienes nos escuchan, a ponerle mente a lo que cantamos, para que nuestra adoración sea una verdadera adoración. Jesús dijo, en Juan capítulo 4, versos 21 al 24, dijo que adoráramos en espíritu y en verdad. Totalmente. Y eso tiene que ver que esté amparada en la verdad. Totalmente, totalmente. Luego varias personas nos están preguntando acerca de los géneros musicales, luego si al final tenemos algunos minutos, esto igual ya lo hemos tocado en algún momento con Noel, pero estaría bueno de que nuevamente nos pueda dar su visión al respecto. Noel, a ver, para arrancar, ¿no es cierto? Tenemos ahí la tapa del libro de Noel, muy pero muy atractiva a la vista, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿nos podrías dar al menos así de memoria una pequeña lista de aquellos artistas a los que quizás le pusiste el ojo sobre la lupa, ¿no es cierto? No sobre ellos como personas, sino más bien sobre las canciones que quizás se han hecho populares y nosotros en algún momento las hemos cantado. Sí, estoy mencionando por lo menos a 40 artistas cristianos. Estoy mencionando, bueno, 100 canciones. Y entre los que más menciono está Jesús Adrián Romero, Marcos Guit, Dani Berríos, Danilo Montero, Tercer Cielo y algunos más. Son alrededor de 40 cantantes o bandas. Pero, ojo con lo que voy a decir. Yo no solo estoy cuestionando las canciones en el sentido de que identificar alguna contradicción bíblica, también estoy presentando las canciones que han sido cuestionadas, pero realmente están bien escritas. Ah, mira qué interesante. Ah, mira qué interesante. Sí, yo creo que voy a dar un porcentaje. El 60% de canciones son canciones que creo yo que debieron haber sido mejor escritas porque rayan con una o un error doctrinal o una contradicción de la escritura. El otro 40%, esto son porcentajes aproximados, el otro 40% son canciones que han sido cuestionadas, pero realmente están bien escritas. Por lo tanto, cuando yo hablo de algunas canciones de Jesús Adrián o Marcos Guit, por citarlo solo a ellos, yo hablo tanto de las canciones que podrían haber estado mal, que están mal escritas, creería yo, y también de aquellas que están bien escritas, pero que la gente ha cuestionado sin, 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 sin qué, sin peso, sin, sin un mejor argumento. Entonces, tratando de traer balance a este ejercicio al cual quiero invitar a mis lectores para que intenten ser lo más objetivos cuando analicen las canciones cristianas. Está, está perfecto, perfectísima aclaración, está buenísimo, porque también muchas otras se han puesto bajo la lupa y, y hay veces de que, y luego te quiero hacer preguntar algo que de lo que posteaste en los últimos minutos nada más, ¿no? Pero hay veces que un rumor, ¿no es cierto? O alguien dijo algo acerca de un cantante, acerca de una persona, de alguna afirmación y demás, surge un rumor y todo el mundo toma el rumor como si fuera esto es la verdad, ¿no? Y hay veces de que no lo analizamos detenidamente. Pero para meternos, meternos de lleno en este tema, Noel, recién dijiste un nombre que imposible imposible no hacer mención nuevamente a él, ¿no? Porque tanto se ha hablado de Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero creo que cuando se habla de todo lo que tiene que ver con la música cristiana y demás, Jesús Adrián Romero es una de las personas más apuntadas, ¿no? Más apuntadas por un lado y por otro lado muchos seguidores, muchas personas aman su trabajo, ¿no? Yo lo que te voy a proponer es que en el momento en el que vos hagas mención particularmente a alguna letra de alguna canción y demás, yo voy a tratar de buscarla acá en YouTube para reproducirla y que la gente por lo menos si no se recuerda el título a qué canción se refería que podamos escuchar una parte de la melodía para que nos podamos situar en la discusión, ¿no? Y particularmente en qué tema estamos analizando. ¿Por qué Jesús Adrián Romero? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, entre las canciones de Jesús Adrián Romero que he incluido como dije antes he incluido las canciones que han sido cuestionadas a mi manera de ver de manera injustificada y canciones que legítimamente creo que están cuestionadas y puedan contradecir alguna verdad de la Biblia. Hablemos primero de las que han sido injustamente cuestionadas por ejemplo aquí tengo algunas tengo aquí el libro acá en mi tablet podría mencionar por ejemplo princesas mágicas ha habido yo estuve pendiente de algunos juicios bien severos en cuanto a esa canción donde se le acusaba Jesús Adrián de decir que sus hijas practicaban la brujería por llamarle princesas mágicas brother o practicar el ocultismo creo que ese tipo de acusaciones son injustificadas porque cuando te vas a la acepción que da la Real Academia de la Lengua la palabra mágico o mágica tiene que ver con un signo se puede emplear como un sinónimo de extraordinaria maravillosa me explico o sea si tiene que ver de acuerdo al contexto se puede usar en un contexto de la magia o del ocultismo pero puede ser un sinónimo de extraordinario fantástico maravilloso especial mágico entiendo entonces ese tipo de cuestionamientos yo sé que pueden sonar absurdos para algunos pero hay gente que ha acusado Jesús Adrián de eso otra canción podría ser que huyan los fantasmas de Jesús Adrián ahora voy a hacer una salida perdón que huyan los fantasmas digo que huyan los fantasmas se llama yo creo yo creo voy a hacer una diferenciación entre la canción en sí y el video ajá la canción prácticamente también está usando un sinónimo del que permite la Real Academia de la Lengua de la palabra fantasmas para hablar para hablar de esas cosas que a uno o pensamientos o ideas que a uno lo pueden atormentar y de eso trata la canción pero que ha habido gente que ha señalado a Jesús Adrián de ser ocultista por ese tipo de malinterpretaciones ahora yo puedo entender por qué la gente ha malinterpretado la canción y es debido al video donde aparece una casa lúgubre en una en un ambiente un poco fantasmagórico un piano tocándose solo una ventana abriéndose sola y yo puedo entender la crítica en mi opinión el video debió haber el que quienes diseñaron el video debieron haberlo ideado de mejor manera y es ahí la malinterpretación pero la canción o la letra en sí simplemente está externando las luchas interiores que podría experimentar el cantante o cualquiera de nosotros en algún momento que ciertos pensamientos nos atormenten en ese sentido hay que hacer una diferenciación entre la canción y el video ahora alguna canción que sí estoy cuestionando porque sí creo que se equivoca es una que hace a dueto con su banda de adoración Basta o Epicentro donde la canción se llama la estoy buscando porque creo que he olvidado el nombre un saludo para todos los hermanos tenemos conectados tenemos más de cuatrocientas personas en línea y le quiero mandar un saludo especial a mi amigo Jairo Izquierdo Jairo ¿cuándo te voy a tener en vivo? sí amigo te decía la canción es indomable donde la canción en sí es maravillosa y yo creo que puede ser un recurso para la adoración pero debido a la introducción que hacen al citar las crónicas de Narnia y en el libro adornando tumbas y matando profetas del propio Jesús Adrián ahí menciona Jesús Adrián que la canción la basó en las crónicas de Narnia porque para él Aslan personaje de las crónicas de Narnia representa a Jesús representa a Dios cuando y es aquí donde pongo el contraste cuando el propio C.S. Luis dijo otra cosa él no dijo que necesariamente representara a Dios Aslan en las crónicas de Narnia incluso en la última batalla que es la última crónica de Narnia C.S. Luis deja entrever que Aslan recibe la adoración hasta la adoración pagana hay un párrafo yo lo cito en el libro donde Aslan deja entrever eso y yo pregunto entonces al cuestionar esta letra al cuestionar esa canción realmente Aslan representa a Dios como asegura Jesús Adrián creo que en ese lado se equivoca aunque si no tuviéramos ese contexto tú no sabes que la escribió basado en crónicas de Narnia tú no sabes que la hizo pensando en Aslan si tú escucharas esa canción sin conocer ese contexto tú podrías decir ah es una buena canción y por allí es donde yo estoy cuestionando los versos y por último para que si quieres pasemos a otro análisis de algunas letras de canciones yo hay un grupo de canciones de Jesús Adrián que yo cuestiono que están perfectamente escritas melódicamente son hermosas la mayoría de su letra está bien pero en algunos de sus versos yo le llamo a este grupo de canciones el racimo de canciones de Jesús Adrián Romero y voy a dar los nombres rapidito estoy hablando de Brilla como la brisa estoy hablando de Escalera con las nubes estoy hablando de solo el eco etcétera yo le llamo a este grupo de canciones el racimo de canciones de Jesús Adrián donde creo que hay versos que se equivocan debido a que en varios de sus discos repetidamente Jesús Adrián deja entrever que Dios no está presente con el cristiano siempre está hablando de su ausencia siempre está está diciendo que él no está en algunas de sus canciones en estas específicas que he mencionado algunos de sus versos parecen chocar con la doctrina de la omnipresencia de Dios a la luz del nuevo testamento que dice que Dios siempre está con el cristiano nunca está ausente porque hemos sido hechos el templo del Espíritu Santo además de todas sus promesas que nos dijo no te dejaré no te desampararé o cuando Jesús dijo eh aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces yo estoy contrastando esos versos con algunos textos del nuevo testamento donde la Biblia deja entrever a la luz del nuevo testamento la presencia permanente constante e incesante de Dios en el creyente lo entiendo totalmente totalmente eh gracias a todos los comentarios que nos están poniendo muchísimas gracias porque la verdad que la verdad que siempre nos nos agrada saber eh qué es lo que opina la gente que está conectada del otro lado recuerden ustedes pueden encontrar en formato Kindle ¿verdad? en Amazon tu libro ¿verdad? solo en Kindle este libro este libro que están viendo en pantalla que es el libro de Noel si lo querés tener lo podés conseguir en formato Kindle para ya sea tu tablet tu teléfono celular para tu computadora en Amazon está bien pones ahí en el buscador de Amazon sin canciones con versos cuestionables y te va a aparecer ahí para comprar el libro de Noel gracias gracias a todas las personas que nos están mirando recuerden quiero meter un chivo un segundo nada más el día miércoles el día miércoles por la noche voy a tener un vivo con Emanuel Danan donde vamos a estar hablando obviamente cuestiones que tienen que ver con la realidad del sufrimiento quizás un tema que muchos han tocado ¿no? será que se viene el fin del mundo cosas por el estilo bueno ustedes saben de que Emanuel Danan no es una persona cristiana entonces me parece súper interesante que lo podamos charlar con él así que le agradezco por haber aceptado ahí la invitación y lo vamos a estar haciendo por Instagram así que ya saben aquellos que se quieren sumar a la transmisión y verlo en vivo para opinar Instagram ahí me seguís y listo a ver Noel para seguir con todo esto si hay algo si hay alguien alguien mejor dicho alguien que a mí me marcó mis primeros pasos en mi caminar cristiano y demás fue Marcos Marcos Brunet Marcos Brunet la verdad que me marcó tremendamente a ver noches en donde sus canciones ¿no es cierto? ¿cómo decirlo? te llevaban a querer abrazar a Dios y cosas por el estilo ¿no? luego yo he visto personalmente y vuelvo a decir esto no es una crítica hacia él como persona para nada para nada bajo ningún punto de vista pero sí lo que luego yo he visto es que es que particularmente a mí me empezó a hacer mucho ruido el hecho de que no para de girar todo en torno a ese a ese romanticismo a ese romanticismo y hay veces que la melodía al momento y todas esas cosas le terminan ganando a la a la letra de lo que se canta ¿no? yo he visto canciones de Marcos Brunet que quizás tiene al menos o sea tan solo una estrofa nada más es una canción que dura como 10-12 minutos ¿no? porque todo gira en torno a repetir lo mismo y a generar ese momento en donde vos querés abrazar a Dios querés llorar y todas esas cosas ahora he visto de que dentro de la lista aparece también Marcos Brunet ¿cuáles son aquellas canciones que quizás te llevaron a analizar la letra? bueno una vez más una aclaración yo creo que Marcos Brunet es un cristiano que ama al Señor y que tiene un ministerio digamos respetado como director de adoración en las naciones la crítica no es hacia su persona ¿ok? ni a ninguno de los cantantes estamos evaluando las letras y eso es legítimo y eso es justo hacer como dijo el Señor en Juan 7-24 juzguen con justo juicio no según no según las apariencias con justo juicio y creo que estamos haciendo emitiendo justos juicios con gracia y con verdad ¿ok? bueno dicho esto yo también a mí me llamó la atención ese excesivo énfasis en ese romanticismo de que él imprime o le imprimió porque últimamente no lo he visto de repente porque hace rato no he escuchado sus canciones pero sí pero sí le di seguimiento a muchas de sus canciones antes de 2012 creo que a partir de ahí ha cambiado el énfasis pero no estoy del todo seguro pero sí yo cito algunas canciones de Marcos Brunet específicamente y vuelvo a citar en el libro o a llamar en el libro el racimo de canciones de Marcos Brunet que creo yo que sí se exceden en ese romanticismo estoy hablando de atrae mi corazón cuanto más te conozco en tu intimidad soy de mi amado etcétera en algunos de sus versos en algunos de sus versos emulando el cantar de los cantares creo que se excede en un romanticismo que quiere imprimirle a la adoración congregacional por ejemplo hay una canción que se llama En tu intimidad donde dice que quiere entrar en tu le dice al señor quiero entrar en tu la canta dueto con una señorita quiero entrar en tu intimidad y da a entender que es entrar al cielo a tu intimidad a tu habitación dice y la letra luego empieza bueno yo no he dicho eso tú lo acabas de decir pero otra vez ya voy a decir algo con respecto a eso pero entonces dice la letra tus ojos con mis ojos frente a mis ojos estoy parafraseando tus manos en mis manos y empieza a describir un acercamiento romántico al señor Jesucristo que tú te quedas y en qué va a terminar esa descripción estar en tu intimidad empieza a decir ahora tú asociaste una alcoba que habrán asociado otros o que asociarían otros con esa letra ahora yo no creo que haya sido una mala intención obvio obvio suya para nada está emulando el cantar de los cantares lo que yo estoy advirtiendo en el libro es que ese exceso de romanticismo en las letras empujado a la adoración o sea empujar el cantar de los cantares alegóricamente al ámbito de la adoración congregacional puede generar imágenes innecesarias en los creyentes por ejemplo hay una canción me voy a saltar a otra que tiene que ver con el tema que se llama Bésame la cantó Julio Melgar creo que también la cantó Marcos Brunet Bésame cuando tú analices cantares 1 o 2 que dice que él me besara con besos de su boca y tú reconoces que el cantar de los cantares estar hablando de una relación de pareja de un hombre y una mujer literal es que se aman ellos alegorizan el texto y cantan una canción que se llama que dice así vayan a escucharlas dice Bésame con besos de tu boca para 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 digo yo para como dicen ustedes los argentinos para aguanta un toque para 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 aguanta un toque para entonces cuando tú dices Bésame con besos de su boca por más buenas intenciones que hayan tenido al interpretar esa canción qué rayos significa pedirle un beso al señor de su boca lo quiere en la frente en la mejilla en donde en la boca qué significa un beso espiritual digo y menciones de un beso de boca a boca lo menciono porque el cantar de los cantares es una es un está basado en cantares uno dos y el texto se refiere a pedir un beso en la boca de su esposa por qué porque es una es un el cantar de los cantares es un libro romántico bueno pero no estaba pidiéndole un beso a su hermana a su hija totalmente entonces mi punto es mi punto es no estoy diciendo que se hizo con mala intención simplemente creo creo y expongo en el libro que ese tipo de alegorías excesivas empujadas al ámbito de la adoración pueden generar imágenes innecesarias en el cristianismo ahora yo no estoy diciendo que Jesús no es el esposo que la iglesia no es la novia de Cristo yo no estoy diciendo nada de eso claro que lo dice pero hay que tener hay que matizar y tener prudencia en no excederse en este tipo de romanticismo que a veces cae la adoración congregacional contemporánea bueno pero ahí recién hiciste mención a un punto súper importante y perdón porque obviamente toda canción toda canción refleja la teología del autor y es muy común es muy común decir que cantar de los cantares claramente es una representación alegórica de la relación de intimidad entre Cristo y su iglesia entendemos luego de que tanto en el Nuevo Testamento como quizás de alguna manera alegóricamente podemos llegar a interpretar en algún pasaje en el Antiguo Testamento la iglesia es la esposa de Cristo la iglesia se presenta como la esposa de Cristo Jesús es el esposo pero podemos por esta razón porque el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como la esposa y a Cristo como el esposo podemos por esta razón pensar que la intención del autor de cantar de los cantares era representar ya sea de manera profética espiritual o de alguna manera a Cristo y a su esposa a través de esa intimidad de ese tipo de intimidad ¿se puede llegar a esa conclusión hermenéutica? Santiago te voy a decir algo la interpretación alegórica según la historia de la iglesia o según lo que yo investigué vino a partir de orígenes la interpretación alegórica del cantar de los cantares por lo menos en la iglesia perdón Alejandría la escuela de Alejandría se inclinaba a una interpretación alegórica de los textos exacto entonces orígenes fue el que dio lugar a esto y no es que esté mal lo que pasa es que hay que tener prudencia con no excederse en la alegorización en el sentido de que ya en el nuevo o sea originalmente cantar de los cantares fue para describir una relación de un hombre y una mujer literal ese es el propósito ahora que se pueda alegorizar si se pudiera pero hay que no excederse vayan a escuchar en tu intimidad y tú dices uy como que si se excedieron aunque no estoy diciendo que sea pecado yo creo que hay que tener prudencia porque el amor el amor que Cristo nos enseñó a tener hacia él hacia el padre es el que describe Juan 14 15 si me aman guarden mis mandamientos no era un amor romántico era un amor de obediencia de servicio y de sumisión a él como señor y al padre como tu padre entonces cuál es el énfasis del nuevo testamento al exhortarnos a que amemos al señor la obediencia tú me amas guarda mis mandamientos Juan 14 15 tú me amas obedéceme no es ese amor romántico que lamentablemente a veces nos excedemos o se exceden los directores de adoración dándole la impresión o enseñándole tácitamente sin querer a la iglesia que amar al señor en una relación romántica podría tener esos matices pero no es la esencia del amor que debemos de tener a Dios mira este exceso en el romanticismo ha llevado a escribir canciones esto puede citar un título de una canción de los noventas estoy enamorado de un hombre otra canción amante de ti me explico o sea yo puedo entender la intención yo puedo entender que hay un hay una licencia para legalizar el texto de Cantares pero hay que pero creo que en un momento de la adoración congregacional eso es lo que cuestionan el libro se excedieron en ese énfasis y lamentablemente sin querer esto no fue planificado sin querer se le dejó entrever al creyente que la relación con Dios es una relación romántica yo puedo entender eso pero la relación con Dios es una relación de amor de servicio y de sumisión hay un salmo el salmo 18 dice te amo oh señor dice o sea tú puedes decirle al señor que lo amas pero cuando empiezan las descripciones el salmo perdón salmo 18 del 1 al 3 dice roca mía castillo mía castillo mío mi libertador no está diciendo mi novio a quien amo apasionadamente y que a veces las canciones de adoración que se exceden en el romanticismo distorsionan el carácter de Dios no repito yo quiero aclarar porque hay gente que puede sacar de contexto nuestra conversación Santiago este tipo de énfasis no fue hecho a propósito con el fin de distorsionar el carácter de Dios o malversar las escrituras no simplemente hubo cantantes entre ellos Barcos Brunet que obviamente que él ha hecho muchas cosas en la música cristiana solo estamos hablando de este tema de este punto no estoy descalificando muchas cosas buenas que ha hecho en su ministerio claro que sí simplemente estoy señalando que en el libro que hubo un exceso que creo yo tuvo repercusiones en la mente del cristiano al traer imágenes innecesarias a su mente y segundo al distorsionar un poquito realmente el concepto de amor de Dios que enseña el Nuevo Testamento también creo yo y perdón vuelvo a repetir gracias a todos los que están conectados y demás también también creo yo de que ha llevado la influencia de ese tipo de adoración por así llamarlo ha llevado a distorsionar lo que es la adoración en sí y todos en algún punto o la mayoría de nosotros yo me veo incluido en ellos en algún punto hemos pensado que adoración a Dios es sí o sí ese momento de intimidad romántica que tenés que tener con Dios en donde tenés que caer a sus brazos y vos lo tenés que abrazar y todas esas cosas ¿no? o sea sin querer vuelvo a repetir porque nadie está cuestionando las intenciones bajo ningún punto de vista yo he cometido mil errores públicamente diciendo cosas que no debía de decir y después me di cuenta y dije che no me di cuenta pero la macana ya estaba hecha o sea a qué quiero llegar todo esto nadie está juzgando las intenciones bajo ningún punto de vista ahora lo que sí creo yo que por la fuerte influencia por la fuerte influencia nos ha llevado quizás a distorsionar hasta la forma en la que entendemos que se debe adorar a Dios y te vuelvo a repetir y te dejo yo en un momento de mi vida no concebía otra manera de adorar a Dios más que en la necesidad de estar en intimidad en una intimidad romántica por así decirlo alegóricamente hablando con Dios y solamente esos momentos eran aquellos que yo llamaba adoración ¿se entiende? entonces es como que cruzamos ciertos límites y nos vamos a los extremos si yo comprendo perfectamente lo que dices además son solo algunas canciones creo yo que son antes de 2012 no estamos diciendo que se hizo de mala fe simplemente bueno te voy a decir algo en el libro yo cito las palabras de Danilo Montero donde él está él explica y lo cito por un congreso de adoración que él vino a dar acá y él enseñó en una conferencia algo que él llama el excesivo énfasis en el lado femenino de la adoración el propio Danilo Montero lo ha señalado uno de los directores de adoración más destacados de la música cristiana y él menciona se ha habido yo lo cito en el libro y cito el párrafo exacto perfectamente citado de él donde él dice hemos enfatizado más el lado femenino de la adoración en vez del lado masculino y él dice cuál es ese el carácter de Dios la santidad de Dios la justicia de Dios y él dice debido a este excesivo énfasis en un lado femenino de la adoración dice Danilo hemos creído que Dios es mi novio Dios es mi mi amigo mi pana dice él citando mi cuate si yo él dice yo Danilo dice yo puedo entender eso pero Dios es el Señor Dios es fuego consumidor él es el rey de reyes y señor de señores o sea hay que el punto que señalo en el libro es el equilibrio y un posible exceso que pudo haber ocurrido en el movimiento de adoración no solo Marcos Brunet hubo varios más Marcos Witt el propio bueno el propio Jesús Adrián Romero si ustedes buscan la entrevista que le hizo Jorge Ramos de Univisión cuando él estaba presentando el álbum hace muchos años El aire de tu casa Jesús Adrián le dice oye perdón Jorge Ramos le dice oye le lee la letra del aire de tu casa que seas mi universo y le dice como se dice Jorge Ramos le dice yo le podría poner estas canciones en boca de Shakira Luis Miguel Alejandro Sanz ¿por qué? porque como está presentando un tipo de letra que canciones maravillosas pero como él no es cristiano y no entiende este contexto él dice estás hablando que yo puedo tener una relación romántica con Dios parafraseando a Jorge Ramos vayan a ver la entrevista eso está ahí en ese sentido yo que no estoy diciendo que esté mal cantar canciones donde expresamos nuestro amor nuestro afecto y nuestro cariño por el Señor estoy señalando que algunas canciones creo yo que se excedieron entiendo entiendo completamente gracias a todos los que están comentando muchísimas gracias a los que están a favor y los que están en contra de lo que decimos vuelvo a repetir nosotros lo único que queremos a través de este espacio es simplemente poner un tema sobre la mesa y que simplemente le pongamos una mirada crítica al tema luego cada uno sacará sus propias conclusiones pero no estamos buscando que nadie esté de acuerdo con nosotros lo que sí esperamos y yo lo digo de manera personal que disfrutes este programa que lo disfrutes y que disfrutes el diálogo ¿estés o no? ¿estés de acuerdo? que el tema la forma en la que se lleva adelante y todo que se disfrute mañana el día de mañana a esta misma hora vamos a estar mañana vamos a estar con el pastor Gabriel Valerini donde vamos a estar tocando el tema de la teología queer teología de los movimientos homosexuales en donde se intenta reinterpretar ciertos textos aún llevándolo al extremo y diciendo de que Jesús estaba a favor de la homosexualidad no te pierdas mañana porque vamos a desenmascarar la teología queer acá en Rincón Apologético Noel bueno a ver también otra cantante vamos ahora vamos con el cupo de género diríamos acá en Argentina vamos ahora con Cristín de Clario ¿no? Cristín una persona súper pero súper influyente quien no la conoce hoy en día ¿no? sus canciones tienen millones de reproducciones y ya allá en la primera entrevista cuando tuve la oportunidad de poder conocerte ya habíamos charlado un poquito acerca de ciertas afirmaciones que hace en sus canciones y demás ¿vos qué tendrías para decirnos al respecto de las canciones de Cristín de Clario? bueno en forma general como las canciones de Jesús Adrián Marcos Guit Marcos Brunet en forma general son canciones son canciones muy hermosas en el libro solo estoy señalando una de Cristín de Clario que es ¿cómo dijiste? cuyo primer verso dice no sé qué puedo hacer para que me quieras más estoy parafraseando la letra pero eso dice el primer verso no sé qué puedo hacer para que me ames más y luego empieza a describir lo que describe en la letra pero tú te pones a pensar por eso la cuestión a la letra esa letra no el resto de canciones que son muy bonitas tú te pones a pensar ¿cómo que qué puedo hacer para que Dios me ame más? ¿qué concepto quien escribió la letra haya sido ella o no? ¿qué concepto tenía del amor de Dios? tú no tienes que hacer algo para que Dios te ame más Él ya te ama en Cristo somos amados además la Biblia dice Romanos 5.8 un texto elemental que todos deberíamos de saber de memoria más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él ya te mostró su amor en la cruz Él ya te amó con todo el amor que te tenía que dar porque vas a decir en un verso que puedo hacer para que me ames más si no fuera porque no comprendieras del todo el amor de Dios es la única letra que menciona de Cristín de Clario porque me pareció curioso ese verso que ese verso dijera eso Entiendo Entiendo Ahora te hago una pregunta poniéndome al lado de Cristín déjame ponerme un cachito del lado de Cristín y digo a ver hay veces hay veces de que yo entiendo y es lo que promovemos el estudio y demás yo también muchas cosas he creído erróneamente hasta el día de hoy trato de salir de muchos errores que puedo llegar a tener en mi forma de entender la Biblia a Dios y demás pero me vas a decir que en algún momento de tu vida vos no no estuviste no tuviste en una situación o atravesando por una determinada circunstancia en donde vos dijiste che ¿cómo puedo hacer para agradar más a Dios? ¿cómo puedo? hay veces de que ¿a qué quiero llegar con esto? hay veces de que en la práctica en lo cotidiano del día no es que la teología la podemos ¿cómo decirlo? la podemos poner tal cual o a través de la teología podemos explicar las situaciones que atraviesan nuestro corazón el famoso ¿y Dios dónde estás? en momentos de dolor ahora yo sé de que Dios está aquí pero una expresión del corazón hay veces que está muy 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 ¿cómo decirlo? muy vinculada a una determinada circunstancia y me pasa a mí personalmente y vuelvo a decir estás en toda la libertad obviamente de corregirme porque por eso lo estoy poniendo sobre la mesa pero me pasa también al leer los salmos muchas veces al leer los salmos los salmistas parecen decir cosas obviamente llevados o empujados por la circunstancia particular que estaban viviendo más allá de que quizás cuando 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 iban a la reflexión teológica ¿no? de ciertas situaciones ellos obviamente podrían podrían llegar a diferentes conclusiones pero ¿a qué quiero llegar con esto? a que hay ciertas afirmaciones o ciertas expresiones que poéticamente las podemos llegar a decir y se sobreentiende que es una afirmación vinculada a una determinada situación pero no necesariamente porque creamos de que teológicamente es una afirmación correcta ¿se entiende? el famoso el señor es mi pastor y nada me faltará yo lo creo absolutamente pero en el momento de necesidad hay veces de que uno entra en esa desesperación y viene la pregunta ¿pero vos no creías de que el señor era tu pastor y nada te faltará? ¿se entiende llevarlo de lo teórico a lo práctico? es legítimo el planteamiento que haces yo creo que sí me ha pasado a mí también lo que pasa es que número uno para empezar los salmos hay que interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento ¿no? hay que interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento y también nuestros sentimientos y emociones es cierto puedo sentir alguna vez como he citado el racimo de canciones de Jesús Adrián donde él menciona que o deja entrever que Dios no está con él y que tiene que invitarlo constantemente a que venga cuando la Biblia dice que él ya está contigo yo sé que puedes sentirte que Dios no está contigo o que no te ama pero yo pregunto ¿no debemos aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestros estados de ánimo y confiar en la palabra de Dios para entonces creer la verdad de Dios y juzgar a Dios en cuanto a su palabra y no en cuanto a mis emociones en ese sentido si puedo sentirme no amado si puedo sentirme solo pero la Biblia dice él me promete en Hebreos 13 5 no te dejaré ni te desampararé la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo está con nosotros en ese sentido las canciones cuando se publican este tipo de canciones como tú tienes un corto espacio para darte a entender en una canción tú tienes que ser muy responsable con lo que dices porque las canciones Santiago son educativas tú estás educando a la iglesia lo dice el mismo Colosenses 3 3 16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones exhortándonos con toda sabiduría con salmos con himnos y cánticos espirituales lee bien Colosenses 3 16 y vas a ver que está asociando la sabiduría la exhortación la palabra de Cristo con los salmos himnos y cánticos espirituales vamos a decirlo así con la adoración que empleamos para acercarnos al Señor con las canciones en ese sentido las canciones son educativas y si yo constantemente o periódicamente vamos a decir digo que a veces que que Dios no está conmigo o que Dios no me ama que estoy educándole a la iglesia ah de ser cierto ahora no estoy diciendo que no puedas expresar este tipo de estados emocionales en tus canciones pero aún los salmos por ejemplo el salmo 3 dice que estaba solo el salmista oh Señor cuánto me han rodeado mis adversarios muchos son mis enemigos y que están contra mí no significa que tú no puedas expresar la realidad pero siempre los salmos siempre de los siempre vea vayan a estudiar los salmos ese por ejemplo y hay más cuando los salmos presentan una realidad obscura o una realidad agobiante siempre los salmos terminan con un hálito de esperanza por eso dice el salmo oh Señor muchos me han rodeado muchos están en contra de mí más tú Señor eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza o sea toda canción cristiana por más que exprese estados de ánimo deprimente si quieres o obscuros deben terminar brindando esperanza porque esa es la diferencia entre la música cristiana y la música de la industria secular en que nosotros que podemos hablar de nuestros estados de ánimo o cómo nos sentimos debemos debemos terminar nuestras canciones con esperanza porque ese es el modelo de los salmos y eso es lo que el mundo necesita si no, no hay diferencia entre la música cristiana y la música secular escucha música secular y vas a ver que termina puede ser bastante deprimente cuando abortan ciertas temáticas de la depresión o la soledad ahora si terminaran las canciones seculares con un hálito de esperanza ah bueno ese rasgo lo están emulando de la música del pueblo de Dios explico te entiendo te entiendo 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 perfecto a ver es un tema obviamente súper apasionante nos podríamos quedar un rato más en esto pero la verdad que gracias Noel por todo este tiempo que nos estás dando todavía tengo algunas cosas más que queremos charlar pero hay gente que está preguntando ¿cómo puedo seguir a Noel su laburo y demás? acabo de poner en los comentarios un link que te conduce a la página de Noel Navas laaventuradecomponer.com laaventuradecomponer.com ahí podés seguir todo el laburo de Noel como también en redes sociales estás trabajando ¿no Noel? si si buscan en Facebook me van a encontrar como así van a poner la aventura de componer van a encontrar ya citaste mi blog pero en mi fanpage también tengo esa fanpage también tengo mi página personal pero te voy a confesar algo Santiago mi página personal llevo desde hace un año no estoy recibiendo invitaciones de amistad por algunas cosas que publiqué sobre el tema de hace un año de Julio Melgar que murió y expliqué algunas cosas donde creo que hubieron algunos desatinos de los cantantes cristianos y recibí bastantes críticas bien ácidas ataques no amenazas no amenazas ¿verdad? de gente que me escribía y entonces mi página mi página personal de Facebook no la fanpage de la aventura de componer me detuve de recibir invitaciones porque hubo gente muy fanática que mal entendió mis escritos entonces es más ahorita ves que yo acabo de publicar algo con relación a la controversia de Alex San Pedro y hay bastantes ya que me están juzgando incluso de que creen que yo soy un teólogo liberal o soy progresista simplemente expresé mi opinión mi legítima opinión pueden disentir de ella de que hubo un sesgo en cuanto a a esta controversia que creo que vamos a hablar ahorita ¿no? Totalmente justamente ahí también quería quería meterme ¿no? Toda una controversia se generó se generó en redes sociales otra vez a partir de un video que subió Alex San Pedro en el que yo soy sincero yo soy sincero no lo vi al video pero en el que parece que estuvo hablando sobre la manera de interpretar todo lo que tiene que ver con el castigo eterno ¿no? Yo lo que lo que vi sí porque por falta de tiempo nada más no es que no me senté a ver el video yo lo que vi sí porque cuando estás en redes sociales y laburas en eso muchos posteos te van cayendo ¿no? y Facebook cree que están asociados a lo que a vos te podrías llegar a interesar y vi un montón de posteos de gente criticando a Alex San Pedro ¿no? porque al parecer estaba defendiendo una doctrina errada es más vi luego un escrito del pastor Will Graham en el que él también hace toda una reflexión y si yo no me equivoco eso sí lo leí son doce puntos que él bueno le responde a Alex San Pedro del por qué es que está errada esa visión ahora a ver vuelvo a repetir yo no lo vi al video de Alex San Pedro así que simplemente conozco la controversia pero no fui no fui a la fuente por solamente falta de tiempo lo que sí luego vi Noel fue que en tu perfil personal publicaste unas capturas de pantalla de una conversación personal que tuviste con Alex San Pedro efectivamente y al parecer Alex San Pedro no estaba defendiendo lo que muchos decían que estaba defendiendo por qué digo por qué lo encaro de esta manera porque vuelvo a repetir yo no lo vi al video yo no sé si Alex San Pedro quizás lo dijo de una manera errónea lo comunicó mal que llevó a la gente a confundirse la verdad es que no lo vi no puedo decir nada porque no lo vi ahora lo que sí parece es que mucha gente entendió como que Alex San Pedro estaba defendiendo una doctrina errónea y Alex San Pedro al parecer nada que ver es más de aquello que lo acusan al parecer ni él mismo lo cree nos podrías traer un poquito de claridad con respecto a toda esta controversia que se generó sí hay dos videos donde Alex San Pedro habló del tema del infierno y de las posturas que existen para interpretar el castigo eterno el aniquilacionismo el universalismo y el infierno clásico ¿no? entonces él tiene dos videos donde expone las posturas el error creo yo fue que él no clarificó su postura claro y allí porque la interpretación y la rudeza del pastor Will Graham a quien yo sigo y respeto creo que se excedió que no no evaluó bien no hizo un mejor trabajo para evaluar bien el asunto aunque los argumentos para defender que él plantea los doce argumentos para defender el infierno clásico para quienes creemos en la doctrina del infierno creemos que son válidos pero el problema es que él está diciendo que Alex San Pedro no cree en el infierno ahora ¿por qué yo me metí a la controversia? ¿por qué yo me metí a emitir mi opinión? porque creo que hay libre expresión ¿no? yo puedo opinar de esos temas y yo lo deseo pude haberme replegado y no decir nada pero creí que tenía yo algo que decir entonces cuando surge la controversia la escribí el viernes yo yo conozco a Alex no soy íntimo amigo pero hemos quedado en contacto desde hace muchos años que lo entrevisté para mi blog sobre su forma de componer y entonces yo hace tres años estuve aquí en El Salvador y tuvimos chance para conversar bastante entonces yo le hace tres años yo sé que él cree en la doctrina del infierno yo le mandé a preguntar Alex ¿tú crees en el infierno? aquí están diciendo que no y entonces van a ver las capturas de pantalla que él me autorizó publicar porque yo quería hablar al respecto ahora yo sí creo he dicho esto yo creo que Alex solo está presentando las posturas nada más pero sí creo que se equivocó al no plantear su propia postura claro creo yo que hubo un grado de ambigüedad que pudo haber hecho mejor los videos entonces es lo que estoy explicando en mis posts ahora que yo sepa no él no no es universalista ni aniquilacionista pero ese es el asunto con la controversia que parece ser que no no es que es que en los propios videos San Pedro lo dice Santiago él está diciendo voy a exponer lo que opinan las demás posturas lo que pasa es que hay un momento en que él no recuerda no le recuerda a su audiencia eso y la gente cree que él está negando el infierno explico claro entonces ahora ahora pero no omito manifestar y yo se lo he dicho a Alex yo creo que que pudiste haber hecho mejor esos videos y para evitar estas malinterpretaciones malinterpretaciones que se han suscitado ahí él me confiesa que no yo sí creo en el infierno eterno y ahí me dice sí yo solo estaba exponiendo las posturas ahora él sabrá si va a ir a clarificar va a salir a clarificar algo o no eso él está en su libertad pero yo creo que los juicios en contra de él sí se han excedido y por eso quise opinar porque hay gente que me sigue principalmente aquí en El Salvador y ayer que estaba terminando el post me llamó un pastor de jóvenes Santiago para decirme para decirme oye está pasando esto cuál es tu opinión mis líderes de jóvenes están bien preocupados y han ya vetaron en su corazón han vetado a Alex y a su música por lo que ha pasado entonces bueno eso ya me confirma que yo bueno puedo salir a dar una opinión al respecto obviamente y termino con esto el punto que si Alex San Pedro saliera a decir que no existe el infierno bueno yo también saliera a opinar sobre eso y a refutar esa idea independientemente de lo que él quiera seguir creyendo pero es que es es que es lo difícil a veces de las redes sociales que hay gente que o sea por ejemplo tú y yo Santiago yo esperaría que esta conversación la tengamos frente a la gente con mucha madurez pero lamentablemente uno no puede medir la madurez de quienes están del otro lado del lado de la pantalla y algunos ya a mí me están acusando de teólogo liberal fíjate por haber salido a decir que San Pedro me acaba de decir que él sí cree en el infierno obvio con esto no estoy avalando en la metodología que empleó creo que pudo haber sido mejor totalmente totalmente y por último mi apreciación es es muy interesante vuelvo a repetir más allá de que ya sabemos por las propias palabras de Alex San Pedro de que él no es universalista ¿no? pero la refutación que presenta el pastor Will Graham es buenísima para el universalismo es buenísima así que la recomendamos porque es buenísima lo que sí a mí me parece y obviamente también lo digo porque se hizo público que era innecesaria la ironía que utiliza en la refutación el pastor Will Graham la ironía que utiliza es innecesaria lo que sí vuelvo a decir la refutación es buenísima así que todo aquel que quiera meterse en su página para saber cómo poder refutar el universalismo me parece buenísimo y recomiendo ese escrito porque la verdad que está muy pero muy bueno va directo al grano diríamos los argentinos está muy pero muy bueno si la gente ve el artículo de Will Graham tiene buenos argumentos en cuanto a la postura del infierno eterno por supuesto yo creo esa postura pero sí yo creo que se excede porque él cree que San Pedro no cree en el infierno ahora yo en mi escrito demuestro que él sí lo cree él me lo dijo juzguen ustedes qué ha pasado acá creo que ha habido un sesgo y bueno la gente tiene ahí puse los links de San Pedro ahí puse el link del pastor Will Graham y creería yo que la gente también puede ir a evaluar los contenidos y sacar sus propias conclusiones perfecto a la gente que está del otro lado le anuncio el día de mañana a esta misma hora vamos a estar con el pastor bioeticista y teólogo Gabriel Valerini con quien vamos a estar hablando de la teología queer teología que propone el movimiento LGTBI para reinterpretar los textos con respecto a la mirada que la Biblia tiene sobre la homosexualidad de tal manera que muchos proponen que Jesús estaba a favor de los homosexuales así que no te lo pierdas porque lamentablemente esto en Latinoamérica está está parece está popularizándose cada vez más empieza de a poquito y nosotros tenemos que estar preparados de antemano para saber cómo responder a todas estas cosas está bien así que imperdible mañana una refutación a la teología queer como también el día jueves no perdón el día miércoles el día miércoles vamos a estar desde Instagram sumate a mi cuenta de Instagram porque va a ser en Instagram vamos a estar hablando con Emanuel Danan está bien vamos a estar hablando sobre el dolor y el sufrimiento escatología y todas esas cosas y por qué va a ser interesante porque claramente él no es cristiano entonces la conversación va a ser bastante pero bastante interesante aparte entre nosotros hay muy buena onda así que seguramente va a dar mucho que hablar esa conversación Noel te agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos estás brindando no me quiero ir sin antes hacerte una última pregunta si a vos te parece a ver en el último capítulo de tu libro vos haces énfasis con respecto a cómo evitar estas canciones cuestionables qué nos podrías decir para aquellos que no hemos leído tu libro que todavía no hemos podido qué nos podrías decir al respecto bueno que el libro pretende adiestrar la mente del cristiano para analizar la música cristiana a la luz de la palabra de Dios al final lo que yo pretendo es que la gente vea evalúe si le falta conocer más la palabra y las doctrinas cristianas como para juzgar adecuadamente las letras en ese sentido mi libro es una propuesta para termina con una propuesta su último capítulo que se llama cómo evitar los versos cuestionables yo hago siete preguntas Santiago que quienes escriben canciones que quienes quieren analizar las canciones de su iglesia o que ellos escriben estas preguntas puedan hacerse las sellos y evaluar si están bien escritas a la luz de la palabra entonces te voy a leer no te las voy a explicar las las preguntas solo las voy a enunciar esa podría ser otra entrevista solo estas preguntas pero te las leo y es como concluye el libro en el sentido de que mi libro es una propuesta para evitar los versos cuestionables la primera pregunta es la letra de la canción contradice algún texto de la escritura dos la letra de la canción contradice alguna doctrina cristiana tres la letra de la canción refleja fielmente la cosmovisión judeo cristiana cuatro he puesto a las escrituras por encima de mis experiencias personales cinco la letra de la canción está bien escrita desde el punto de vista gramatical seis desde qué ángulos podría ser cuestionado malinterpretada la letra de la canción y siete porque sin este siete no sirve nada de lo anterior he sometido la letra de la canción a un equipo evaluador yo creo que muchas de las canciones muchas de las canciones que legítimamente han sido cuestionadas se debe a que no fueron sometidos a un equipo evaluador me refiero a pastores teólogos maestros de la palabra que respetas por su conocimiento y madurez cristiana a modo de que puedan darte una segunda opinión de lo que has escrito entonces muchos cantantes cristianos no todos pero muchos sí se saltan este paso no verifican con otras carezas con otros ojos que no sean los suyos si su letra podría ser malinterpretada o está contradiciendo alguna doctrina cristiana o podría ser malinterpretada o podría matizarse entonces yo termino el libro haciendo esa propuesta Santiago para que la gente pueda tener mejor criterio cuando escribe sus propias canciones cuando las escoge para los servicios de la iglesia cuando si son programadores de radio para que evalúen las canciones que van a programar en la radio etcétera perfecto perfecto Noel la última si tuvieras cinco minutos entiendo de que se hace muchas veces difícil pero si tuvieras cinco minutos ¿qué nos dirías con respecto a los géneros musicales? ¿hay géneros musicales prohibidos a la hora de tratar de hacer letra canciones cristianas o todos los géneros musicales son aceptados? ¿cómo tratas ese tema? Depende del contexto al que te refieras porque una cosa es cantar canciones en el templo durante la adoración del pueblo de Dios y otra cosa canciones que son fuera del templo yo creo que creería yo a mí esa es mi opinión porque la Biblia no habla de géneros musicales hay temas que la Biblia no habla pero podemos extraer principios de la palabra o de la lógica simplemente y la prudencia como para poder opinar ¿a qué me refiero? que hay géneros que son más sobrios y son más aceptables para la adoración congregacional como el pop el pop rock la balada etcétera que otros géneros que que si tú los introduces al templo podrían ser chocantes para algunas mentes cristianas no porque fuera pecado sino porque pensando en nuestros hermanos débiles como dice Romanos 14 podríamos mejor evitar para no causar incomodidades hay géneros más aceptados para la adoración en el templo y hay otros creería yo que se pueden usar para por ejemplo eventos evangelísticos en las calles yo no creo que con una balada o con una canción pop popera decimos vayas aquí en el salvador que hay un problema con la delincuencia y las pandillas no creo que si alguien va a montar una campaña evangelística va a ir a ganar una va a ir a predicar con canciones así con un ritmo no vas a ir con rock heavy metal vas a ir con rap o hip hop no sé yo creo que es que depende del contexto en el que se usen ahora la biblia no dice que es malo usar o no algún género yo creería que en el templo y fuera del templo depende de la no sé de la cultura también en la que te mueves o en la que tu iglesia está de tu país para determinar eso junto con buena asesoría pastoral pero la biblia no dice que los ciertos géneros sean pecado o no eso eso no está legislado en la escritura cae en el ámbito de los gustos y las preferencias Santiago perfecto mil pero mil gracias gracias Noel por el tiempo que nos has dado de verdad que ha sido todo muy ilustrativo que nos has ayudado mucho a entender todo este tema muchísimas gracias y espero que lo hayas pasado bien como yo gracias a ti por la oportunidad siempre es un privilegio Santiago Dios te bendiga y espero que estén bien ahí con tu familia te mando un abrazo enorme mi hermano que te mando un abrazo enorme te mando un abrazo enorme